El equipo que nos grave, porque sé que tienes una sorpresota aquí para Sin Censura. Es más, no sé si quieras tú empezar con esto, que vayamos con el intro de esa sorpresota. Tú dime, este espacio es tuyo, el micrófono es tuyo, Jaime. No, no, pues primero quiero decirles a la gente que está aquí reunida amablemente, a toda la banda que está aquí viendo, que regreso, amigos, regreso por mis fueros. Ya en algún momento estuve aquí en Sin Censura, con un programa los sábados, el cual era muy divertido para mí. Fue la primera experiencia, diríase, youtubera, y fue alucinante, porque yo no sabía ni que había que poner micrófonos, no sabía qué es eso de la luz, qué es eso de que no te brille la chompeta, pero ya ahora, ya más o menos agarré el patín, bueno, según esto, y regreso con gloria, regreso con un alma en pena, no arrastrando cadenas como Xochitl Galvez, pero sí con el ánimo de darle a la política una lectura cotorra, relajienta, con sentido de humor, con ánimos para quitarle la depre, porque la verdad es que de repente ves las noticias y dices, chale, o sea, ¿qué nos pasa? Y sí, sí te dan ganas de meterte por el balcón. Entonces yo trato de darle a la información, a las palabras de nuestros grandes personajes de la Polaca Nacional, gente fina, como Kinky Tellez, como Santiago Pril, como Julien Rementiría, y tantos y tantos más, pues una voz diferente, una lectura distinta, para reírnos todos en conjunto en este gran espectáculo circense, teatral, y este, y pues espeluznante de la política nacional. Entonces, estoy aquí de vuelta, mi querido Toño, amigos que nos ven, gracias, un abrazo fuerte a Vicente Serrano, que pues me debo una lana y ni modo, pues así tuvo que ser, ¿no? Tuvo que aflojar. La Suburban también, ¿no? La Suburban, entonces aquí está, sin tonsura, inicia este viernes 26 de mayo a las 4 p.m., o sea, esa mañanita, mañanita mismo, entonces estamos viendo por estas frecuencias, por estos espacios, y me da mucha alegría compartir pues este proyecto con tanta y tanta banda como tú, Toño, y con mi querida Ceci, que siempre me tiene una enorme paciencia, pues con el propio Vicente, que ha sido de verdad muy amable conmigo, buena onda, y con toda la gente que está, que participa en este proyecto, gente muy inteligente, gente con mucha información, también gente malvada, porque no saben entender que la derecha, pues tiene su corazoncito, entonces no, siempre se le van encima, como tú, Toño, de veras, no tienen piedad, entonces me anima mucho pertenecer a este equipo fabuloso, de veras, es un honor estar con ustedes, sí, compartir todas estas ideas a partir del humor, de la comedia, del pitorreo, del relajo, pues, ¿qué te digo? Del desmadre muy a la mexicana. Así es, que es lo, como bien mencionas, lo que uno necesita para... Sí, pues sí. Para, vamos, iluminar el alma, para darle ese alimento al alma, la sátira política no tan suave como la que hace Jairo, es absolutamente necesaria también en el discurso, existe desde tiempos memoriales, y por eso es que quiero presentar junto con el queridísimo Jairo Calixto, este, el intro de lo que será Sin Tonsura, ya te lo platicamos de la tonsura. Sin Tonsura, ya te lo platicamos de la tona. andan ahí bien metidazos en la elección del Estado de México, pues este sin tonsura viene con cuernitos también, ¿eh? Aguas, porque Jairo no va a perdonar. La tonsura era, pues, este corte de pelo que le hacían a los monjes aquí arriba, que denostaba, no, no denostaba, que denotaba la santidad, que denotaba pues vamos, la entrada al clero, y pues ahora sí que va a ser sin tonsura, mi querido Jairo. Sí, aquí como se diría, no tenemos censura, tenemos tonsura, entonces eso es lo que se plantea y pues es para que se le vean como dirían, pues sí, los las lonas a la realidad, a la realidad política nacional, entonces esa tonsura tiene esa intención, este Vicente decía que era también sin cintura, lo cual también es cierto, porque pues ya este, pues maldita pandemia, de repente, pues sí me aventé varios, este, pues varios bacanales, excesos. Así estamos todos, pero somos grandes bellezas rubenescas, hay que. Sí, exacto, sí, yo como, yo me siento casi como pieza de botero. Entonces, eso, 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 me alegra, me alegra mucho, y pues sí, es un, es un gran ejercicio de comunicación, este, pues yo vengo, como dirían los clásicos de los medios tradicionales, cuando yo empecé todo este negocio y cuando empecé a trabajar en, en, en el periodismo nacional, bueno, pues, pues ser de clásicos, yo todavía me tocó, como diría, los, el sistema caliente, veías los linotipos surgir, emerger desde el plomo, en grandes maquinarias que echaban humo, y pues, pues ya mucha gente, pues, les generó algunas enfermedades, pero yo vengo de esa, de esa historia, y de repente ya al paso de los años, llegar ya a toda la era digital, al, al, al YouTube, a las redes sociales, al Twitter, todo este, todo este, transformaciones tan interesantes, cómo han ido cambiando, cómo se han ido generando, y cómo se han convertido en vehículos de comunicación, pues ya fundamentales, y creo que, en este caso, Sin Censura, pues yo, se adelantó, se adelantó muchas cosas, gente, gente, gente se quiere colgar, pero la verdad es que Sin Censura se adelantó un montón a este, a esta experiencia, entonces yo, yo que voy atrás en el cabús colgado, así, de como mosca, entonces, para mí es una, es una, es una delicia, una experiencia muy divertida, porque la verdad todo esto es muy divertido, y ahora, pues ya participar de lleno, estar en un espacio, y compartirlo con toda la gente que está aquí, con los amigos, las amigas, los amiguis, los amigues todos, de Sin Tensura también. Y ya lo sabe usted, ahí va a aparecer todos los viernes a partir de mañana, a las cuatro de la tarde, sin tonsura, con el gran Jairo Calixto, aquí en Sin Censura, sin tonsura, pero también sin censura, y mire, pues ahí va a estar el querido Jairo, pero bueno, porque un llegado de vidas, sin todas mis